Comunidad de Artistas Academias Manuel Martínez Ven y conoce nuestras instalaciones en Paraparal, Municipio Los Guayos Ofrecemos formación artística integral en Teclado, Bajo, Batería, Guitarra, Canto y Performa Y el alma de nuestra escuela, nuestro Kinder Musical Estamos formando artistas desde el año 2009 Con un personal especializado no solo en el área musical Sino también en el área pedagógica Somos únicos, somos Academias Manuel Martínez